Bueno, queridos rambiotitos, vamos a la tienda, vamos a los lotes y este que es el que nos interesa a los rambiotitos nos gusta el tubo rubio y este rubio me representa bastante bien ahí lo tenemos, vamos a verlo bien, a todo el lote viene con esta ermita, que me gusta, está bastante bien color hinche, me gusta, me gustan los colores que sería la M4 Enchanted Carbine la mochilita Enchanted Carbine que me gusta el cuchillito, que no lo uso vamos a verlo en grande, hay color hinche ahí bien, este aerosol me jode porque este estaba para comprar en la tienda de créditos gratuitos y el remate que me encanta así que, let's go ahí está nuestro cubito de rubio la mochilita la mochilita la mochilita la super selección adquirido me pone porque yo me lo había comprado en la tienda de créditos gratuitos y nada eso sería el lote listo eso es todo eso es todo que me gusta la mochilita la mochilita la mochilita la mochilita Gracias.